Todo el mundo está hablando de esto. Hayan la cara del primer europeo de la historia en Atapuerca, en España. Y es que, aunque parezca increíble, se han descubierto unos restos humanos con nada menos que 1.400.000 años de antigüedad. Y de hecho, con un hallazgo así, son los propios investigadores los que han afirmado que este reciente descubrimiento va a cambiar los libros de la evolución humana tal y como los conocemos hasta ahora. Y es que el descubrimiento, aunque aún falta mucho, pero nos va a arrojar luz sobre cómo era el estilo de vida de estos primeros humanos europeos, sobre cómo era su dieta y quizás, y más importante aún, podremos saber, gracias a este nuevo hallazgo, por qué tenemos la cara que tenemos, por qué nuestro rostro es así. Podemos conocer cómo surgió. Y es que también es súper importante aquí que se haya conservado esta parte del rostro o que se haya podido descubrir precisamente la parte del rostro, como el pómulo y parte de la mandíbula, si no recuerdo mal. Es muy importante porque normalmente se conservan otras partes del cuerpo. O sea, es difícil encontrar precisamente partes de la cara. Perfectamente se podría haber encontrado, por ejemplo, partes del fémur. Sin embargo, hemos tenido la fortuna de que sea parte de su cara, lo que nos va a arrojar información muchísimo más relevante que si hubiera sido otra parte del cuerpo. Por ejemplo, gracias a que sea esta parte, podemos saber más o menos cuál era su capacidad craneal. Y se sabe que era bastante inferior al tamaño de nuestro cerebro actual o de nuestro cráneo actual. Pero yo quiero hacer una reflexión. Y es que, por todos lados, se habla de que es el primer europeo. ¿Pero es realmente el primer europeo? Personalmente, no me atrevería a filmar algo así tan rotundamente. Sin duda, es uno de los primeros conocidos. Eso está clarísimo. Pero también, por ejemplo, hace unos años en España, en este caso en el sur de España, en Granada, se descubrió el diente de un niño con 1.400.000 años de antigüedad. Sería de la misma fecha, de la misma época más o menos que este nuevo descubrimiento. Además, posiblemente, conforme pasen los años y las investigaciones vayan a más, se descubrirán ejemplares, se descubrirán individuos aún más antiguos. Constantemente se están descubriendo, bueno, hay nueva evidencia de que todo en la historia, sobre todo en la prehistoria, es mucho más antiguo de lo que pensábamos hasta ahora. Y este es un claro ejemplo de ello. Lo que sí que es cierto es que estamos ante el primer rostro europeo. Y eso, sin duda, hace que sea uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas. Además, aún hay muchísimo que investigar en Atapuerca. De hecho, como comentaba, los investigadores creen que pueden descubrir otras partes del cuerpo de este mismo individuo o otro individuo aún más antiguo que este. Aunque parezca increíble, Atapuerca es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de todo el mundo. Por no decir el más importante, ¿no? Refiriéndome a la prehistoria. Yo tuve la fortuna de visitarlo hace unos años y, bueno, hay casos, hay historia, hay sucesos allí que son únicos. Por ejemplo, en Atapuerca se recoge el primer asesinato de la historia que ha podido ser constatado. Estamos hablando de un asesinato con 430.000 años de antigüedad. O también, otro ejemplo, es que en Atapuerca encontramos uno de los primeros enterramientos de la historia de la humanidad. Podría ser incluso el primero. Me refiero a un enterramiento con cientos de miles de años de antigüedad y perteneciente, además, a otra especie humana distinta a la nuestra. La verdad es que todos estos temas me encantan. Todo lo relacionado con la prehistoria me apasiona. No lo suelo tratar mucho aquí en el canal. Me suelo centrar más en el Antiguo Egipto, pero si queréis que hable de este tipo de sucesos, vamos, yo estaría encantado de hacer un vídeo sobre, por ejemplo, lo que os acabo de comentar, ¿no? Sobre el primer asesinato o el primer enterramiento de la historia. Me lo dejáis en la caja de los comentarios o, mejor aún, si este vídeo llega a los 10.000 likes, voy a hacer un vídeo hablando sobre estos sucesos tan curiosos de la prehistoria. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo, de verdad, os agradezco muchísimo todo el apoyo que me dais siempre y nos vemos muy pronto con más información.